¿Qué es la escena política en España? Yo he vivido con muchísima ilusión, como una vuelta del poder del pueblo, como que las decisiones se podían tomar otra vez entre los ciudadanos y las ciudadanas y ahora como la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Castellón en ocho siglos de historia, pues la verdad es que cuando tomé posesión la bala de mando es el poder del pueblo que por cuatro años se ha depositado en mis manos. Así que yo lo vivo como una forma de poder transformar la ciudad de Castellón y poner sonrisas en la cara de la ciudadanía, que para eso tiene que servir la política, para hacer feliz a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!